¿Qué tal amigas y amigos, amantes de la música de los pueblos? Presentamos para todos ustedes, la alianza perfecta, producciones Neryo Ramírez, el Doggors y el DJ Menor. Luego del éxito de nuestro primer volumen, ahora con la colaboración de producciones Jesús Méndez, traemos los mejores beats para bailarlos y gozarlos. Ante todo, el agradecimiento a Dios, a las agrupaciones musicales, a todos nuestros seguidores, a los medios difusores de nuestro género. Los dejamos con este trabajo hecho con excelencia, calidad y profesionalismo. ¡Disfrútenlo! Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué pasó? Pues bienvenido a este staff, Valdemaro Martírez. ¡Ah! Muy bien, perfecto. Bueno mi gente, y desde ya, a quien les habla, Valdemaro Martínez, les presento a Neryo Ramírez, el Doggors, el Señor de los Animadores, producciones Jesús Méndez, el sonido profesional, al más alto nivel, en el display, el DJ capaz de hacerte vibrar en tu rumba, DJ Menor, el Menor, el Señor del Espectáculo. Así somos nosotros, la gente de Producciones Neryo Ramírez, el Doggors. Privilegio que muchos desean poseer, pero que nunca podrán alcanzar, porque somos líderes en nuestro territorio, y así nuestro público lo reconoce. Producciones Neryo Ramírez, Full Entretenimiento.